Sabrosa cumbia Sabrosa cumbia con el agüita de coco El ron cartabio y el ritmo me vuelve loco Sabrosa cumbia que viene del mar adentro Un bombo y millo maracas sus instrumentos Porque es mi cumbia el ritmo que enloquece El tropical y el que la baila se estremece La alegría y la rocha es de tambores Vaya en la playa con la luna y sus fulvores Y sus fulvores La Cumbia Sabrosa Sabrosa cumbia con el agüita de coco Con roncartabio y el ritmo me vuelve loco Sabrosa cumbia que viene del mar adentro Como un viviño maraca sus instrumentos Porque es mi cumbia el ritmo que enloquece Es tropical y el que la baila se estremece Es alegría y derroches de tambores Baila en la playa con la luna y sus fulgores Baila en la playa con la luna y sus fulgores Baila en la playa con la luna y sus fulgores Baila en la playa con la luna y sus fulgores Gracias por ver el video.